En lo más profundo de los majestuosos Andes de Venezuela, en los estados Trujillo, Barinas y Mérida, se encuentra un tesoro natural protegido, el Ramal de Calderas, un rincón sagrado de la tierra que fue declarado Parque Nacional el 1 de agosto del año 2021, con una extensión geográfica de 50.555 hectáreas. Este lugar especial conecta a otros parques nacionales como el Guaramacal, Sierra Nevada y Sierra de la Culata. El propósito que late en el corazón de este santuario natural es noble y urgente, asegurar la conectividad del corredor biológico para preservar la vida del oso frontino, una especie única y emblemática de los Andes de América del Sur. En Venezuela, el oso frontino enfrenta una dura batalla, ya que se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat y también a la mortalidad inducida por los seres humanos, por creencias míticas y religiosas. Pero no está solo, junto a él, el puma, la lapa, el venado paramero y el paujico pete de piedra enfrentan también peligros inminentes. En este parque nacional encuentran un refugio seguro, un hogar para asegurar su supervivencia a largo plazo. Pero el ramal de calderas no solo protege a estas especies amenazadas, también resguarda tesoros naturales de incalculable valor. Sus páramos y bosques nublados, con un alto grado de integridad, son uno de los ecosistemas más amenazados del país. Y aquí, en este paraíso entre las nubes, nace una fuente vital, el agua, un elemento esencial para la vida que fluye y alimenta los embalses Boconoma Esparro y José Antonio Paez, generando 345 megavatios de energía, una verdadera bendición para la región. Este mágico lugar lleva el nombre del diato trujillano Dr. José Gregorio Hernández, un tributo de la imagen de este ilustre científico, un recordatorio de que la ciencia y la naturaleza pueden coexistir en armonía. Conservar este parque nacional va más allá de proteger la biodiversidad que alberga. Es una promesa para las generaciones presentes y futuras, un legado que abraza a nuestros hijos y nietos, garantizándoles un futuro próspero y saludable por siglos venideros. Hoy, en el segundo aniversario de la creación del Parque Ramal de Calderas, alzamos nuestras voces y corazones, comprometidos con su conservación. Unámonos para preservar este tesoro natural, proteger su riqueza biológica y respetar su esencia inigualable. Porque sólo a través del amor y la responsabilidad hacia nuestro entorno natural, podemos asegurar un futuro en el que todas las criaturas vivan en paz y en armonía. El ramal de calderas nos necesita, y juntos, podemos ser la esperanza que la naturaleza requiere. Conservemos el ramal de calderas, por un futuro en equilibrio con la naturaleza.